Franco Noriega se tomó fotos completamente desnudo. Tan suculento como él solo, el chef más sexy del mundo volvió a dejar con el antojo a sus seguidores de redes sociales y no precisamente con una de sus recetas. Franco Noriega W. Y es que ahora, el exquisito Franco Noriega se tomó unas fotografías donde aparece mostrando cada céntimo de su cuerpo completamente desnudo y cubriendo su misterioso miembro, solo con las manos. Franco Noriega W. Las fotografías fueron difundidas por todas las redes sociales y aunque por ahora solo podemos conformarnos con ver su intimidad remarcada bajo sus ajustada ropa interior, poco a poco ha ido mostrando de más. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.